Pero hay algo que nadie sabía, José David descendía, más humilde que cualquiera en Israel, del linaje real provenía. Rey de reyes, tu Padre en la tierra, también rey sería. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Hermanos, hoy meditamos con San José, hombre trinitario. Te aconsejo que tengas una devoción especial a San José, porque es el patrono de la vida interior. Después de la Madre de Dios, nadie ha tenido mayor intimidad con la Trinidad Beatísima que Él. Esta frase de San José María Escrivá, nos pone en contexto de la relación tan cercana que tuvo José con Dios Uno y Trino. A lo largo de nuestra consagración, hemos visto que José es figura del Padre Celestial en la tierra, y que como tal, tiene la facultad y la misión de custodiar la paternidad universal. También veíamos como San José fue un hombre lleno del Espíritu Santo, totalmente guiado por su inspiración divina. A este punto, nadie podría dudar que después de María, José es el más cercano de todos los santos al Verbo Encarnado, ya que lo custodió y defendió como nadie en la tierra lo hubiera hecho, manifestando que estaba dispuesto a dar la vida misma por Jesús. La Trinidad completa se comunicó en nuestra historia en la Sagrada Familia. Es como si por un momento dejara el cielo para hacerse patente en la tierra. El teólogo Jean Gerson, llamado Doctor Cristianísimos, estudió en el Colegio de Navarra en París y se doctoró en Teología en 1393, y en 1395 fue canciller de la Universidad de París. Él exponía lo siguiente, Desearía que me saliesen las palabras para explicar un misterio tan alto y escondido desde los siglos, la tan adorable y digna de veneración, Trinidad de Jesús, María y José. María se parece al Padre, permaneciendo íntegra al concebir y engendrar en el tiempo, a aquel que Él había engendrado desde la eternidad. Jesús es la misma persona del Verbo Divino, y José representa a la persona del Espíritu Santo, porque como éste es el amor del Padre y del Hijo, Esposo de las Almas, Paráclito y Consolador, Así el Bienaventurado José, amando ardientísimamente a la Madre y a su Hijo, era Esposo de la Virgen Madre de Dios, y Consuelo y Gozo de aquella Sagrada Familia. Y finalmente, si en la celeste morada de los Bienaventurados, todos los que viven en ella, gozan de la visión clara de Dios, no de otra manera María y José continuamente se alegraban con la intuición de la humanidad de Cristo. Como quiera que San José, por Esposo de María, tocó el grado perfectísimo de la vida activa y contemplativa, nadie me puede tachar de audaz si le proclamo más perfectísimo que todos los santos, con excepción de la Virgen María. Si bien, anteriormente evidenciamos el rol de San José como modelo del Padre Celestial, este planteamiento nos muestra cómo la acción del Espíritu Santo también estuvo presente en él en todo momento. Incluso, a San José se le llegó a nombrar Viceparáclito, es decir, la sombra del Espíritu Santo, con cuya persona San José tiene relaciones especialísimas, tanto como Esposo de María como en cuanto Padre Virginal de Jesús. El teólogo continúa diciendo, De cuanto he dicho, deduzco una razón eficaz y muy adecuada a este argumento, porque el ministerio de San José, tanto por razón de Esposo como de Padre adoptivo de Cristo, estuvo íntimamente unido a la misma persona de Cristo, hasta tal punto que se acerca a la dignidad sublimísima de la Madre de Dios más que cualquier otra dignidad. Pues aunque el ministerio del apostolado, en el orden de la gracia, tenga el puesto de suprema dignidad en la iglesia, según lo expresa San Pablo en la primera carta a los Corintios, a algunos puso Dios en su iglesia, en primer lugar a los apóstoles, sin embargo, en el orden de la gracia de la unión hipostática, que en su género es mucho más perfecto que el anterior, y en el que ocupa el primer lugar, la humanidad de Cristo, unida inmediatamente a la persona del Verbo, el segundo, la bienaventurada Virgen, que engendró y dio a luz al Verbo, vestido de carne, el tercero lo tiene el benditísimo José, a quien directamente se encomendó el cuidado especial de alimentar, nutrir, educar y proteger al Dios hombre, lo que no fue encomendado a ningún otro. En consecuencia lógica, que el ministerio de San José, no sólo excede al ministerio de los apóstoles, sino que su gracia supera largamente, a la gracia de vida, al tan gran ministerio de aquellos, y con razón, porque el ministerio de los apóstoles, se ordenaba a proteger el cuerpo místico de la iglesia, y el ministerio de San José, se ordena inmediatamente, a alimentar, proveer y proteger, el cuerpo natural de Cristo. Si a este punto te preguntas, ¿pero qué es la unión hipostática? significa que en la misma persona de Jesús, existen una naturaleza humana y una naturaleza divina. La naturaleza divina no fue cambiada, no fue alterada. La naturaleza humana de Jesús, no fue anulada por su naturaleza divina, ni la naturaleza divina, ni la naturaleza divina fue absorbida por su naturaleza humana. Él no es meramente un hombre que tenía a Dios adentro, ni un hombre quien manifestaba el principio de Dios. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Las dos naturalezas de Jesús no están mezcladas juntas, ni están combinadas en una nueva naturaleza. Están separadas, pero funcionan como una unidad en la persona de Jesús. No se opone una a la otra, sino que actúan en perfecta armonía. Todo esto es importante decirlo para comprender por qué la santidad de San José ha alcanzado un grado de perfección sin igual después de la Virgen Santísima y cómo estuvo unido a la Santísima Trinidad. Y mira todo lo que se puede aprender al acercarse un poco a San José. Definitivamente es un Padre que nos enseña, que nos toma de la mano y que quiere que como Él nos dejemos llenar por Dios. Vamos a pedirle pues a nuestro buen Dios que nos conceda su bendición y recuerden que continuamos unos momentos más orando con San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Oración a San José del Papa León XIII A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que, con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros, Padre Amantísimo, toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio para que, a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Letanías a San José Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Ilustre descendiente de David Ruega por nosotros Luz de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio del Redentor Ruega por nosotros Custodio purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Nutricio del Hijo de Dios Ruega por nosotros Diligente Defensor de Cristo Ruega por nosotros Servidor de Cristo Ruega por nosotros Ministro de la Salvación Ruega por nosotros Cabeza de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Varón Fuerte Ruega por nosotros José Obediente Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de Trabajador Ruega por nosotros Modelo de la Vida Doméstica Ruega por nosotros Custodio de Vírgenes Ruega por nosotros Apoyo en las Dificultades Ruega por nosotros Columna de las Familias Ruega por nosotros Consuelo de los Desdichados Ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos Ruega por nosotros Patrono de los Exiliados Ruega por nosotros Patrono de los Afligidos Ruega por nosotros Patrono de los Pobres Ruega por nosotros Patrono de los Moribundos Ruega por nosotros Terror de los Demonios Ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Lo nombró Administrador de su casa Y Príncipe de todas sus posesiones Oremos O Dios Que con inefable providencia Elegiste a San José Como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo Concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo Al que veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Amén